En la identificación de los interesados, los usuarios del software son las personas que aportan a su desarrollo y a la implantación del mismo en la organización. Estas personas son las que elaboran el software. Las personas involucradas o usuarios son el gerente de la empresa, el líder de proyecto, el especialista de requerimientos, el arquitecto, el desarrollador de backend, el desarrollador de frontend, el probador y el documentador. Las dos personas que inician el proceso son el gerente y el líder de proyecto. Son ellos quienes en una reunión especifican y profundizan en el problema que se quiere resolver al interior de la organización y en el aporte que el software le hará a la solución de dicho problema. Tras esta reunión se da inicio a la propuesta que debe ser trabajada entre el líder de proyecto y el especialista de requerimientos. Esta propuesta debe ser aprobada en otra reunión entre el líder de proyecto y el gerente de la empresa. En una reunión subsecuente, el líder de proyecto y el especialista de requerimientos organizan la propuesta en torno a dos aspectos puntuales, los recursos a invertir en la producción de la solución y en el aporte de dicha solución a la organización. Después se reúnen el líder de proyecto con el gerente de la empresa para comprobar si la solución es lo que se espera y si significará un aporte positivo a la empresa. Tras esta reunión y la respectiva aprobación, el especialista de requerimientos y el arquitecto definen el diseño de la solución en presencia del documentador y de la persona que elaborará las pruebas quienes acompañarán las siguientes etapas del proceso. En una reunión posterior, el arquitecto y el desarrollador de backend especifican el desarrollo lógico de la aplicación y la interfaz gráfica de usuario. Los usuarios tienen un papel importante en esta etapa, pues aunque su participación no garantiza el éxito del proyecto, sí asegura que se desarrolle de manera correcta. Aunque todas las personas somos diferentes, la participación de todos los usuarios en el proceso de desarrollo de software evita los sesgos en las funcionalidades del mismo.